Samuel Zahid Espinosa Urias es un niño de apenas 9 años de edad que cursa el quinto grado de primaria en la Escuela Jaime Nuno de Guasave, que a su corta edad ha creado un amplio currículum gracias a la participación de actividades de promoción del cuidado del medio ambiente y difusión de los objetivos y metas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, promovida por la Organización de las Naciones Unidas. Samuel se considera un divulgador científico que inició su labor de concientización en el cuidado del medio ambiente a la edad de 5 años, como parte de un proyecto final de su escuela, el cual fue profundizando con nuevas actividades en las que al día de hoy ha incluido un libro lúdico educativo, un cuento sobre el cuidado del medio ambiente traducido al Yoremnoki, lengua nativa del Estado, el inglés, braille y lengua de señas mexicanas, así como también próximamente la creación de un videojuego. Actualmente pertenece al programa Talentos del Centro de Ciencias del Estado de Sinaloa y lleva a cabo talleres acerca del cuidado del medio ambiente en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad, así como el sector empresarial y gobiernos a nivel nacional e internacional. Recientemente Samuel viajó a la ciudad de Quito, en Ecuador, representando a México en el concurso iberoamericano de proyectos estudiantiles de ciencias y tecnología, Infomatrix Internacional, en el que obtuvo medalla de plata por su proyecto de difusión y concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Con esto, busca que al igual que él, cada vez haya más agentes de cambio que busquen sumar personas para multiplicar pequeñas acciones que puedan hacer grandes cambios en favor del planeta. Que haya más agentes de cambio que busquen sumar personas para multiplicar pequeñas acciones que puedan hacer grandes cambios en favor del planeta. Eso es lo que yo busco promover, accionar y concientizar. Eso es ser un ambientalista de verdad. Por su parte, Teresa Urias, madre de Samuel, mencionó que es un niño que todo lo hace con amor, pasión, que se preocupa y ocupa en concientizar y en accionar en pro del cuidado del medio ambiente, generando constantemente nuevas ideas y acciones que ha implementado principalmente en su hogar y la escuela. Detalló que el más grande de los sueños de Samuel es un día poder llegar a la ONU para exponer al mundo todas las ideas y proyectos. La verdad es que no para, tiene muchas ideas, siempre está buscando como que diversificar o que cosas nuevas hacer en pro siempre del cuidado del medio ambiente. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.